¿Tú vas a dormir? ¿Alto? ¿Qué? Toma tu babura Pa' ¿p spentan a filmar? Toma tu babura Toma tu babura ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¡Qué sabe! ¡Qué sabe! ¡Qué saldé! ¡Gracias! ah 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 Elan oh dito ah! Elan! Elan! Elan oh! Alguno elan! Yelon! lawn! Sob101ospine! ¡Sí, no, no! ¡Sí, no! no 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 que sea ha 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 el leilán pete a ti pero hay goma ah ok ah 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 y y y y y No, 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 no. Dostoeña que es... No sé. Otra. Elabge. Otra. Elabge. Elabge. approve ¿Crees que realmente es así? ¿O? Sé que no, no lo denigas no lo pido ¿Puedo decir algo? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!